El cachorrito de oso negro, que fue separado de su familia por personas que se tomaban selfies a principios de este mes, está ahora en el Refugio de Vida Silvestre y Los Apalaches en Carolina del Norte. Durante las últimas dos semanas, el osito ha estado recuperándose y adaptándose bajo el cuidado del equipo del refugio. Además, en días pasados, fue reunido con otro cachorro huérfano, con quien ha establecido una buena relación. Ambos ositos están mejorando, comiendo bien y participando en actividades propias de su edad, que estimulan su desarrollo, por lo que pronto podrían regresar a su hábitat en el bosque. Desafortunadamente para nosotros, este cachorro es solo uno de los muchos animales que rehabilitamos debido a los impactos negativos de la interacción humana inapropiada. Es por eso que este trabajo es tan importante y valioso, para que el público comprenda el daño que causa la interferencia humana y se una a nosotros para trabajar para promover una coexistencia más saludable y compasiva, dijo Savannah Takman, directora del Refugio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.